Música Le damos ya la bienvenida en nuestro plató a Alberto Jiménez, encargado de archivo de Fundación Luciérnaga. Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. También está con nosotros Monse Arevalo, directora ejecutiva de Mujeres Transformando. Monse, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Y Amparo Pernici, responsable de Paz con Dignidad en Andalucía. Amparo, buenas tardes, bienvenida. Y gracias por hacer posible este encuentro a tres bandas con tres voces. Bueno, encantado, como siempre, de estar aquí. Y era una oportunidad, ¿no? Paz con Dignidad tiene ahora todo lo que hemos hecho durante todo este año con los colectivos de los pueblos, que alguna vez ya hemos contado en algún programa anterior, se trataba de hacer incidencia política, de generar herramientas de incidencia política, que básicamente son audiovisuales, que salen de un proceso formativo, con algunos colectivos de diferentes municipios andaluces, en los que hemos hablado básicamente de feminismo, hemos hablado de globalización, de por qué estamos como estamos, de dónde viene todo esto. Y también hemos intentado tender puentes con otras regiones en las que estamos trabajando en cooperación internacional, ¿no? En este caso, contábamos durante todo ese proceso con Fundación Luciernaga y con Mujeres Transformando, y de lo que se trata ahora es de presentar en esos municipios públicamente y a toda la ciudadanía ese trabajo de todo el año, ¿no? Ese guión y ese vídeo que se ha grabado en esos municipios, lo que lo hemos mandado es a América Latina, en este caso a Centroamérica, a Fundación Luciernaga y a Mujeres Transformando, para que estas organizaciones hicieran la réplica, ¿no? Digamos, contextualizaran también en la región centroamericana qué estaba pasando en determinadas cuestiones, como puede ser el derecho a la vivienda, los recortes sociales, el derecho al aborto, por ejemplo, diferentes casuísticas que hemos ido tocando en esos municipios, ¿no? Y eso vamos a hacer durante estas dos semanas con Monsi y con Alberto. Y ya, bueno, pues se ha abierto la veda, podríamos decir, ayer mismo en la Puebla de Cazalla, provincia de Sevilla, Paz con Dignidad, la peña flamenca Francisco Moreno Galván y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de esa localidad hispalense presentaban en el audiovisual La Mujer en el Flamenco desde la Puebla de Cazalla. Tanto Monsi como Alberto, en representación de sus respectivas organizaciones, nos ofrecíais vuestra valoración de ese trabajo realizado por y sobre los habitantes de este pueblo, cuáles han sido las impresiones, las primeras valoraciones después de esta primera cita, la primera, como decimos, de otras muchas. Bueno, la valoración ha sido muy positiva porque, bueno, al final era ver cómo cosas, como la música, por ejemplo, se convierte en una herramienta también para transformar, para sensibilizar, para denunciar. Eso era al final lo que nos quedaba después del debate a los y las que estábamos ahí, que por un lado era, nada, o sea, es una herramienta para empoderar y para poder poner desde otra perspectiva ciertos temas, ¿verdad?, como era el caso de la mujer, y al final eso, la valoración, pues, de mi parte muy positiva, nada, que igual como puede ser una herramienta la música para dignificar, también, pues, es una herramienta para denunciar, porque en el caso de El Salvador hay todavía mucho sexismo, bueno, en todos lados mucho sexismo, en la música, en las letras, entonces hacíamos como esa reflexión también, así que muy bueno. Bueno, y Alberto nos puede hablar mucho del arte en general, también como herramienta transformadora, ¿verdad?, de Fundación Lucierna Galleva, pues, más de 20 años en esta tarea, fomentando ese producto artístico, concretamente el soporte audiovisual como cauce para informar y también generar esa conciencia hacia una ciudadanía global. Correcto, sí. Los materiales de Fundación Lucierna Gany Caragua siempre están encaminados, ¿verdad?, a la comunicación como una herramienta de desarrollo. Yo, respecto a Ayer de la Puebla, aparte de lo que ha dicho Monse, ¿verdad?, del contenido, que es la música, en este caso, de lo que se trataba, igual también señalar que los propios habitantes de la Puebla, ¿verdad?, pudieron participar del video, hacerlo, y ahí ya también se vio que sí que el audiovisual es una herramienta con la que se pueden identificar y desmitificar, ¿verdad?, porque a los medios de comunicación, pues, mandáis mucho sobre nosotros y se ve que nosotros también podemos formar parte de los propios medios de comunicación, ¿no? Eso me parece algo importante. Y sí hemos tenido ocasión, en otras entrevistas, de conocer un poquito mejor el trabajo de Fundación Luciérnaga, que naciera en el año 94. Hoy tenemos la oportunidad, gracias a la visita de Monse, de hacer lo propio con Mujeres Transformando. Tenemos que recordar que nace el fenómeno, el movimiento, esta organización, en el año 2003, precisamente, impelidas por la necesidad de incidencia política y sindical de las obreras de la maquila textil en Santo Tomás, municipio de San Salvador, en torno a reivindicaciones como ese 5 de julio, ¿verdad?, que se conmemora para vosotras como Día Nacional, en este caso de las trabajadoras de la maquila, pues, hablamos de muchas cuestiones, ¿no?, en torno a los derechos laborales. De fondo, lo que subyace son derechos fundamentales que se están viendo sistemáticamente vulnerados. Así es. Sí, bueno, nosotras, como ya lo decís, tenemos este año, vamos a tener 12 años de haber surgido y el énfasis desde nuestro nacimiento fue organizar a las trabajadoras de las maquilas. Sistemáticamente, en El Salvador y en la región centroamericana y en Asia también, hay toda una cultura de irrespeto a derechos humanos, derechos humanos laborales, de la población que se encuentra confeccionando la ropa que luego es comprada, es consumida en países desarrollados, ¿no?, en principalmente Europa y Estados Unidos. Entonces, es muy importante poner el rostro y la historia de vida de las mujeres, porque son principalmente mujeres las que están confeccionando esta ropa y poder hacer como ese, a ver, esa relación entre la calidad de vida que tienen las trabajadoras de la maquila que no tiene nada que ver con esos millones que se mueven en cuanto a dinero en la industria de la ropa y también, digámoslo de alguna manera, también con los consumidores que tienen otro nivel de vida. Entonces, es como hacer ese puente también ahí para que luego a nivel de estos países consumidores pueda haber una reflexión sobre esos niveles de consumo, ese tipo de consumo que se tiene, una presión también para que las cosas cambien, para que se cumplan estos derechos, y reflexionar porque, no sé, buscar transformaciones porque así no podemos seguir, es realmente inhumana las condiciones en las que viven las compañeras. Así que, bueno, en el marco de, hubo el 5 de julio del 2002, una intoxicación masiva y ese quedó como un caso de histeria colectiva y quedó en la total impunidad, es que luego las obreras lograron, acompañadas por Mujeres Transformando y otras organizaciones, que se declarara ese día nacional como una reparación moral para estas más de 500 personas intoxicadas y luego lo que buscamos es que dentro de poco pueda ser asueto remunerado, que es un rollo bastante fuerte porque las fábricas, o sea, todo es trabajar, 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 trabajar. Entonces, va a ser un rollo, pero esperamos lograrlo y lo que queremos es que las mujeres, al final, puedan trabajar, vivir y soñar, no vivir para el trabajo como lo hacen actualmente. Y, bueno, como decimos, en esa medida, en ese sentido, el soporte audiovisual, el séptimo arte, puede hacer muchísimo para trasladarnos una realidad que gracias a este tipo de iniciativas vemos sin filtros, una realidad que gracias a la actividad que hemos visto desarrollarse en diferentes talleres y a ese trabajo conjunto entre Paz con Dignidad, otras organizaciones y a la presencia vuestra hoy aquí y a lo largo y ancho de estos días nos damos cuenta de ese poder, no solo la realidad que nos llega del otro lado del charco, como se suele decir, sino también la que se está viviendo aquí en España, confrontar ese día a día, esa vida. Y, bueno, en el caso de Fundación Luciérnaga, Alberto, sabéis mucho de ello. Félix Zurita, fundador de la organización, con más de 30 años de experiencia en el sector de la cooperación, en ese compromiso con la sociedad, con la ciudadanía global, en una entrevista que le realizabais precisamente, Paqui Durán y tú, Amparo, y que se publicaba en Pueblos, pues hablaba de la dificultad enorme que tiene, pues en general, el mundo del séptimo arte para la reproducción de películas, ¿no? Y nos hablaba de solo dos en Nicaragua en los últimos años, ¿no? Eso nos parece absolutamente asombroso y le da un mérito añadido a la labor que realizáis desde Fundación Luciérnaga, no solo a través del documental, sino, como comentamos ya en su día, a través de otros formatos, como por ejemplo, pues podía ser la ficción y concretamente la telenovela, que es una manera de llegar a ese gran público, ¿no? Sí, como estrategia, Luciérnaga es consciente de que ahora vivimos una cultura del entretenimiento. Entonces, muchas veces con el documental puedes hacer trabajos muy vistosos, muy maravillosos, con unos contenidos muy, muy importantes, pero, bueno, el control es muy difícil evitar que alguien lo cambie, ¿no? Y dentro del entretenimiento, pues como estrategia hemos hecho una novela rural, es una telenovela rural que incluso no tiene por qué ser para el ámbito de Nicaragua, sino para toda la región, tanto Honduras como Guatemala, El Salvador, solo Nicaragua la emiten 32 televisoras por cable, y ha sido un éxito realmente. Y como estrategia lo que hacemos es post-dramatizar historias por informantes directos. Se trata el tema de la violencia de género también, porque es transversal el tema de género para Luciérnaga, el tema del VIH, por ejemplo, temáticas sociales que de otra manera es muy difícil también tratar, y concienciar y sensibilizar. Bueno, pues cuando ponemos la novela, igualmente también después acordamos que se tiene que poner un documental de otras temáticas también, ¿no?, de las que se tratan en Luciérnaga, y esa estrategia pues ha funcionado. Se conoce la novela y después uno puede ver un documental sobre temas que se han tratado dentro de la novela también. Y bueno, pues de esta manera conocemos la realidad muy de cerca en primer plano, como se está haciendo gracias a esta ronda de talleres en diferentes municipios. Vamos a recordar que en localidades como Benaluc, Casas Viejas de Cádiz, hasta donde os desplazáis mañana, también ha trabajado Paz con Dignidad en este caso, con otra organización, con la Asociación de Mujeres Adelfa. Gracias a esos pedacitos de mí en el Teatro Municipal de la provincia gaditana, conocemos también esa cotidianidad y realidades sociales que quizás si nos escapan y que a veces por lejanas y otras por cercanas parece que no existen, se invisibilizan. En ese caso, en el caso de Mañana, es un audiovisual bien bonito y súper tierno, porque lo han hecho mujeres mayores que componen la Asociación Adelfa, y que lo que querían era contarle a sus nietas especialmente cuál había sido su vida hace 50 años, que es que tampoco hace tanto. Querían contarles, por ejemplo, cómo a ellas no las dejaban estudiar y les daban estudios si había algo de dinero en casa a sus hermanos, siendo ellas quizás, y algunas de ellas más brillantes que ellos, siendo que algunos de esos hombres que empezaron a estudiar dejaron sus estudios porque de repente no les interesó lo que estaban haciendo y ellas se quedaron con las ganas. Mujeres que han aprendido a leer en esa organización a los 80 años. Gente que cuando se junta, que busca dentro del espacio de ocio, se junta a tomar un cafelito para hacer crochet, para compartir ese espacio de ocio, y de ahí salen un montón de conversaciones, con una solidaridad entre ellas increíble. Y uno se da cuenta, cuando llega a organizaciones como Adelfa, con mujeres tan sabias que nos han enseñado tanto en ese sentido, primero que tenemos mucho que aprender y que escuchar, y segundo que en el momento que a esas mujeres les hemos puesto el tema del feminismo y hemos rozado ese tema de manera, además, más profunda, con el conocimiento, primero entrando en confianza y hablando con tranquilidad, entienden perfectamente de lo que estamos hablando y defienden principios feministas sin llamarlos así, de tal manera que yo creo que en este momento hay tal sensibilidad a temas sociales y a temas que están pasando, a que la brecha de género está aumentando impresionantemente en esta comunidad autónoma, a que el 40% de la población andaluza está en riesgo de excursión y pobreza, a que las mujeres ya sobrepasamos en siete puntos el paro del desempleo de los hombres, a todas esas cosas a que las reformas laborales han afectado impresionantemente a las mujeres. Eso, cuando hablábamos de estos temas con la gente de Adelfa, la sensibilidad, es que estaba flor de piel, conocen a su nieta, conocen a sus hijas, conocen lo que están sufriendo su gente y hemos hecho, yo creo que el trabajo es bien bonito. Y vamos a continuar, disfrutando de ese trabajo bien bonito y cargado de sentido, de sentimiento y sobre todo de mensaje. El viernes regresáis a Córdoba, concretamente al Teatrillo, al Convento de los Frailes de Puente Genil, para la presentación de las protagonistas del cambio. En esta ocasión, Paz con Dignidad ha trabajado con Stop Desahucios, tampoco nos olvidamos del drama de la vivienda en nuestro país. Y continuamos, porque la actividad, este ciclo de citas, de puesta en valor, de hacer que vea la luz ese trabajo a lo largo de meses desarrollado, tendremos la presentación de Ajoers, del Teatro Municipal de Montalbán. En esta ocasión, Paz con Dignidad ha trabajado con la Asociación de Cine Bardem. También será, como decimos, el colofón de una serie de citas, de actividades, en las cuales se ha logrado dinamizar a toda la localidad, a cada una de ellas a las que se ha visitado. Yo quiero decir también que Paz con Dignidad, no solo en esta, sino en otras localidades andaluzas, desde su delegación, lógicamente, de nuestra comunidad autónoma, en estos días anunciaba el traslado de diferentes ejemplares bibliográficos, de su biblioteca, para que sean las más posibles las personas de todo perfil que puedan acudir a sus respectivas bibliotecas municipales a seguir informándose y formándose. Nos quedamos ya sin tiempo, pero queremos agradeceros, Amparo, Monse, Alberto, que hayáis estado aquí con nosotros, y por favor os pedimos que cuando volváis a España, pues volváis a visitarnos y que podamos hablar más pormenorizadamente de la actualidad de vuestras respectivas organizaciones. Y a ti, Amparo, pues ni qué decir tiene. Aquí te esperamos también con los brazos abiertos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.